9. Hacia una nueva mortalidad. Si hablamos de las obras públicas que nuestro presidente prioriza en detrimento de las vidas de cientos de miles de mexicanos, es oportuno hablar en estos momentos del falso debate que se ha instalado en los medios. Economía o COVID-19. 9. Por obviedad, sale sobrando señalar que no solo las consideraciones sanitarias son de alta prioridad, sino también las económicas. Pero es necesario entender que los problemas económicos no podrán resolverse adecuada ni satisfactoriamente si no se atiende y soluciona primero su etiología, la tragedia sanitaria derivada de la pandemia. En nuestro país, la problemática económica es ardua y arraigada para la mayoría. Y es particularmente complicado como nación sobrellevar una situación como esta con una proporción tan extensa de la población viviendo al día, trabajando por su cuenta sin un salario institucional o dependiendo del comercio informal. He leído a algunos expresar, puede que me muera de coronavirus, pero si no salgo a trabajar, me voy a morir de hambre. Es imposible no comprender, como mexicanos, esa realidad que afecta gravemente a muchos. Las respuestas no son sencillas, la solución es complicada, pero lo cierto es que, para hacer frente a este problema, se requiere la intervención decisiva de nuestras autoridades en los ámbitos federal, estatal y local, pues tienen la obligación de encontrar soluciones que permitan a ese segmento de la población sobrevivir y salir de la dicotomía entre morir de COVID-19 o morir de hambre. Es ahora cuando se tiene que hacer uso de esas, finanzas públicas sanas, que se han mencionado en el último año. Es ahora cuando se deben aplicar esos recursos que el gobierno nos ha dicho que ha, recapturado, mediante políticas de austeridad y combatiendo la corrupción. Y si es necesario poner pausa a proyectos gigantescos como la construcción del nuevo aeropuerto, de la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. Solo tres ejemplos que están frescos en la memoria de la ciudadanía, o recortar los salarios de diputados y senadores, que así se haga. Que se haga y se haga ya, porque este asunto no puede esperar y el gobierno no puede desamparar a la ciudadanía. El discurso repetitivo de la autoridad se ha centrado en gran medida en que se tiene la intención de devolver al pueblo de México lo robado. Bueno, pues es justamente ahora, más que nunca, cuando tiene no sólo la oportunidad, sino también la obligación, de hacerlo a gran escala y de pasar del discurso a la acción contundente. Escucho a muchos repetir que la pobreza también cobra vidas, como si los mexicanos no lo comprendiéramos de sobra desde siempre. ¿Valdría la pena que quienes claman por una movilización precipitada o insisten en normalizar y justificar esta catástrofe para tratar de salvar el pellejo de los políticos que tanto se han equivocado ante esta crisis no se dedicaran únicamente a propagar falsas realidades con la actitud, sino que se sentaran a calcular con seriedad cuánto ha costado ya a la economía nacional permitir que, por irresponsabilidad, se sumaran decenas de miles de muertes a los que ya tenemos? En México, a diferencia de Europa, la población que más enferma y muere de COVID-19 no es la de los adultos mayores, sino la población económicamente activa. Según un boletín de mortalidad que publicó el gobierno en septiembre de 2020, el rango de edad más afectado fue el de 45 a 64 años, con un exceso de mortalidad de 62.6%. ¿Cómo afectará a la economía en los años por venir a haber perdido a tantas personas en edad productiva, que consumían, invertían y que con su trabajo abonaban a las arcas de la recaudación de impuestos? Eso terminará costando mucho más que, detener, la economía tres semanas, un mes o dos más. Pero las preguntas realmente imperantes ante esta postura tan desatinada son, ¿cuánto vale para ustedes, en dinero, una vida humana, cuántas vidas estarían dispuestos a sacrificar por un esfuerzo económico de antemano fallido? No hace falta más que reconocer lo que ya es una realidad. Aunque la pandemia milagrosamente se diera mañana, reparar el perjuicio que arrastran las economías globales llevará años y, para algunos países, décadas repararlo. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo será el momento adecuado para reabrir la economía? ¿Cuándo podrán los estudiantes volver a la escuela y los demás a sus sitios de trabajo? ¿Cuándo abrirán los negocios y podremos volver a los cines y a los teatros y a nuestros restaurantes favoritos? La respuesta es cuando contemos con las herramientas necesarias para curar la enfermedad o inmunizar a un porcentaje amplio de la población. Solo hasta entonces. Igual que otras enfermedades infecciosas emergentes, COVID-19 llegó para quedarse. Recordemos que, mientras nosotros esperamos y nos guardamos en casa, alrededor del mundo muchos grupos de científicos están trabajando sin descanso para encontrar la cura a la enfermedad. Mientras escribo estas líneas, me entero de que en Reino Unido acaban de vacunar a la primera persona en el mundo, Margaret Keenan, una mujer de 90 años de Irlanda del Norte. Esto ocurrió el 8 de diciembre de 2020, tres semanas y dos días, antes de que se cumpliera un año desde que el gobierno de Buandiera aviso de la enfermedad. Sin duda, esto pasará a la historia como una de las acciones concertadas entre la ciencia y los gobiernos alrededor del mundo más ágiles y exitosas de todos los tiempos. No hay duda, la pandemia terminará, contaremos con terapias y vacunas y saldremos poco a poco. La pregunta es, ¿cuándo y qué hacemos hasta entonces? Es indispensable entender que en este momento, el control de la pandemia tiene que recibir la prioridad más alta, por encima de cualquier otra consideración para reducir la pérdida de vidas y poder empezar a tener una recuperación sostenida de las actividades productivas. Las políticas públicas sanitarias deben estar enteramente enfocadas y dirigidas, sí, cueste lo que cueste, primero, a contener la expansión de los contagios. Lo cual puede lograrse sólo mediante la búsqueda activa y el aislamiento de personas infectadas, particularmente las asintomáticas. Esto no se logrará sin una aplicación significativa de pruebas y una estrategia agresiva de rastreo de contactos. Dos acciones que López-Gatell se ha negado a llevar a cabo. Las medidas preventivas de mitigación, como el uso generalizado de cubrebocas, el distanciamiento social, la ventilación de espacios cerrados y el lavado de manos, facilitan el control de los contagios. Pero las comunicaciones provenientes de las autoridades de México se han caracterizado por ser contradictorias, incongruentes y confusas, de ahí que muchos las desacaten. Es muy difícil convencer a los ciudadanos la importancia del uso de cubrebocas cuando ha sido una medida desestimada por el propio subsecretario de Salud y el presidente. De igual manera, resulta complicado que se entienda la gravedad de la pandemia cuando las autoridades mienten insistiendo que el problema, va mejor, está de salida, o que estamos en, el principio del fin. Como señaló el 23 de diciembre de 2020 Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Un falso relato. Para el círculo más alto de la autoridad sanitaria nacional es imposible manejar la dicotomía entre la economía y la pandemia. Esto es un falso debate que se origina en una narrativa también falsa, que también proviene del Dr. López-Gatelli se dirime en estos términos, o controlamos la economía o controlamos la pandemia. La pregunta ahora sería, a ver, doctor, ¿cómo le está yendo con eso? Porque la economía está colapsando y tampoco hemos controlado la pandemia. Basta mirar a los países del sureste asiático para ver cómo si era posible velar por la economía, y la forma de hacerlo es controlar primero la pandemia. En México, la economía no se va a controlar sino hasta que se controle la pandemia. De otra forma, la reactivación de la economía es una ilusión. Y no soy la única que lo dice, expertos no solo en medicina, sino en economía, como los de la publicación en The Economist. Afirman que los países que tuvieron una menor caída en el PIB fueron aquellos que mejor han controlado la pandemia. Por otro lado, va una prueba de que sin inversión en salud y, en específico, en la contención de este virus la recuperación de la economía es una falacia. Según el Fondo Monetario Internacional, la mayoría de los países de Latinoamérica no podrá volver a los niveles de crecimiento prepandémicos sino hasta 2023, y el ingreso per cápita se recuperará hasta 2025, mucho después que en cualquier otro lugar. Se espera que la afectación de la crisis sanitaria global en las economías emergentes sea más prolongada y sostenida. Otra mentira del discurso oficial, esto con el tiempo va a pasar, ya tenemos mucho rato, estamos cansados, esto pronto se va a terminar. Lamento decirlo, pero no. Señoras y señores, esto no tiene fecha. El tiempo no va a controlar la pandemia. Este tipo de eventos epidémicos de grandes proporciones no ceden y se controla meramente con el tiempo. Se necesita intervención gubernamental y apoyo por parte de la sociedad. Si el ahorro es la prioridad del presidente de la República, debería tomar en cuenta el abultado costo a largo plazo que tendrá para la salud pública la negativa a hacer un esfuerzo real para controlar la propagación del virus. Ya lo han dicho varios secretarios de salud mexicanos. La salud no es un juego, ni tampoco debe ser vista como un gasto, sino como una inversión y una prioridad. Ya se ha caído el argumento oficial de que hay que salvar la economía, abrir la actividad comercial y la movilidad y recortar gastos en tests masivos. En México se rumoraba que se iba a gastar mucho en pruebas, en rastreadores de contactos. A ver, que hagan la cuenta de cuánto le cuesta a China, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur o Taiwán controlar bien su pandemia. Porque las muertes sí tienen un costo económico, al igual que los cierres masivos de giros económicos y las abultadas facturas en atención hospitalaria. Quiebran las aerolíneas, las escuelas privadas, las tiendas, los cines, los restaurantes. El costo económico y social que implica tener cientos de miles de muertos y enfermos es infinitamente más alto que tan solo aplicar las medidas de contención adecuadas. Me pregunto, ¿a México no le alcanza para hacer pruebas suficientes, pero sí le alcanza para frenar el turismo, para tener a toda esta gente desocupada? Cada caso implica un empleo que no se desarrolla, una familia que deja de tener sustento, y con esto viene un efecto dominó que deriva en una crisis. Julio Frenk, es secretario de Salud en México, catedrático de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y actual rector de la Universidad de Miami, ha alertado de lo irresponsable y desastroso que resultaría para México reabrir la economía sin antes realizar tests de diagnóstico masivos. Coincide en ello Carlos Castillo Salgado, antiguo maestro de López-Gatell, sobre la postura de que los estados que pretendan regresar a la normalidad deben cumplir mínimamente con cuatro condiciones para evitar cualquier rebrote de mayor intensidad que ponga en riesgo a más personas. 1. Identificar a la población infectada y sus contactos asintomáticos por medio de pruebas PCR. 2. Disponer de forma masiva pruebas serológicas para conocer los niveles de anticuerpos y la población con inmunidad. 3. Incrementar el personal de salud para el rastreo de contactos. 4. Mantener la sana distancia y usar mascarillas. En un estudio publicado en The Macroeconomics of Epidemics, en abril de 2020, los autores Martin H. Mbaums, Sergio Revelox y Matthias Strauban demostraron que, en el plano económico de un país, abandonar el confinamiento inicialmente conlleva una larga recuperación con un alza en el consumo de cerca de 17%. Desafortunadamente, esta alza resulta en un crecimiento en las tasas de infección, lo que a su vez sumerge la economía en una segunda recesión, más persistente aún. Abandonar la cuarentena de manera prematura conlleva un aumento temporal en el consumo, sí, pero no beneficios económicos a largo plazo. Trágicamente, el fin del confinamiento trae un aumento sustancial en el número de muertes provocadas por la epidemia. Recordemos que el abandono del confinamiento no se debe a la responsabilidad de los ciudadanos, sino que, como ha indicado el médico y periodista Javier Flores, obedecería al llamado del gobierno a retornar a las actividades productivas y la puesta en marcha de un semáforo cuyos colores, aunque no están definidos por criterios médicos y científicos, estimulan a la población a salir de sus casas. El apuro del gobierno por reactivar la economía es tal que ofrece como sacrificio la vida de una gran porción del pueblo al que representa. Ahora hay que mirar hacia adelante. Ya habrá tiempo para juzgar a los expertos y los políticos que tomaron decisiones tan equivocadas y funestas, que sin duda se basaron en consideraciones económicas y no sanitarias. Todavía se puede hacer mucho para tratar de contener la pandemia en nuestro país y minimizar el sufrimiento y la pérdida de vidas. Economía de las emociones Otro gran silencio gubernamental ha ocurrido en torno al costo emocional de esta crisis. Se ha hablado infinidad de veces del costo económico del mantra Quédate en casa, que no fue obligatorio, como ocurrió en España, Italia, Francia, Argentina y varios países asiáticos, pero nunca del precio que tanta muerte, duelo, gente con depresión, huérfana y sin empleo tendrá para nuestro ya castigado país. Al respecto, me pregunto, ¿cómo se podrá sanar a un pueblo anímicamente devastado por la pérdida y el sufrimiento? Quizá las personas que toman las decisiones no entiendan cómo muere. Un paciente de COVID-19 y lo que las familias tienen que soportar. Se los explico, los enfermos permanecen en aislamiento, sin la compañía de sus seres queridos, solo con los médicos y el personal hospitalario que los atienden. Ningún amigo o familiar toma sus manos, ni los apapacha, consuela o acompaña. Permanecen solos, y sus familiares, lejos de ellos también. Así mueren. En soledad, sin el último adiós ni palabras de consuelo por parte de sus seres queridos. Una vez fallecidos, no hay velorios ni entierros. Los cadáveres se creman o se acumulan junto con tantos otros en morgues masivas. A las familias no les queda más que procurar la resignación y tratar de asimilar la pérdida. Al final no estamos hablando solo de la pérdida de la vida física de los enfermos, sino también del deterioro emocional de sus seres queridos. Si esto sigue así, ¿quedará suficiente gente viva con ganas de reactivar la economía del país? Valdría la pena reflexionar sobre eso unos minutos, pues, concentrados en el costo económico de la pandemia, los gobernantes en turno ni siquiera imaginan la posibilidad de discutir estos temas. Solo claman por la «reapertura» de la economía, incitando a que la movilización de personas se retome lo más pronto posible para minimizar su impacto económico. La consecuencia han sido repuntes y rebrotes que en muchas partes del mundo comenzaron desde octubre de 2020. Recordemos que cada vez que los contagios se disparan y descontrolan, se debe volver a los cierres masivos que impactan en mayor grado cada vez a la economía. ¿No sería menos costoso mantener las medidas de contención y mitigación para evitar estos nuevos cierres, en lugar de sacrificarlo todo por dos semanas de compras prenavideñas? La lista es cada vez más larga de los países que han podido hacerlo, Nueva Zelanda, Taiwán, Australia, Singapur, Tailandia, Islandia, Vietnam, Corea del Sur, etc. Los ejemplos están ahí para seguirse. Al inicio de la pandemia se creía que solo los viejitos se morían, los que, ya iban de salida. Y no, todos se pueden morir de COVID-19, adultos, jóvenes, bebés. El costo emocional de todas. Estas muertes también es económico, Muchos sienten incertidumbre frente al trabajo, la falta de él, su merma o los salarios recortados a causa de la pandemia. Hay mucha gente despedida que pasa hambre y sufre problemas psicológicos derivados de la pérdida de sus empleos y, principalmente, de la pérdida de seres queridos a causa del virus. Está la culpa por no ver a tu padre o madre, que murieron solos, confinados o ahogados en un respirador mecánico en una cama de hospital, en el que las enfermeras no tienen tiempo siquiera de tomarles la mano o sonreírles. Da igual si lo hacen, puesto que con el cubrebocas y el resto del equipo de protección es imposible ver sus facciones. A esto sumémosle la imposibilidad de hacer duelo, la urgencia por salir a buscar trabajo, la desesperación y la incertidumbre. Entonces, ¿hasta cuándo seguiremos hablando de este falso debate entre economía y vidas? No hay nada que debatir. En todos los sentidos, económico, sanitario y social, es menos costoso salvar vidas. Pero, lo repito, para salvar vidas durante la pandemia es necesario controlar los contagios, la nueva mortalidad. Debo el título de este inciso y del capítulo a una pifia del actual secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, del 12 de mayo. El día en que precisamente se registró la cifra más elevada de fallecidos en 24 horas hasta entonces registrada, 353. Al jefe invisible de López-Gatell le tocaba presentar la estrategia para la nueva normalidad, con la que el actual gobierno daba a conocer una serie de pasos para retomar progresivamente las actividades sociales y económicas, después de 50 días de confinamiento voluntario, y subrayo de nuevo lo de, no obligatorio, lo que ha ido en sentido contrario, como ya vimos, de las estrategias de los países que al día de hoy registran muchos menos decesos que los mexicanos y que han logrado contener la pandemia. En esa estrategia, quien fuera el reumatólogo de la primera esposa de Andrés Manuel López Obrador dijo, pues vayamos hacia esa nueva mortalidad, perdón, normalidad, y, a pesar de que se rectificó enseguida, ese desliz, que, desde luego no se incluyó en la versión estenográfica que después se subió a la web, provocó un largo reguero de tinta electrónica en redes sociales. La equivocación de quien fungió como médico de la fallecida Rocío Beltrán Medina habría resultado cómica si no estuviéramos padeciendo tantas muertes. Estamos a finales de diciembre y mientras escribo este capítulo solo puedo decir que estamos parados en un escenario muy lamentable. Viendo hacia adelante, no pinta mejor. Hacia la segunda semana de diciembre iban 124,897 defunciones, según cifras oficiales. Esto nos mantiene desde hace meses en la cuarta posición mundial en cuanto al número de fallecimientos por COVID-19 y debemos recordar que dicha cifra está muy subestimada. De hecho, en el último reporte, Exceso de mortalidad, que dio a conocer la Secretaría de Salud se hablaba de más de 139 000 muertes en exceso atribuibles a COVID-19, además de otras 54 000 muertes que, dicen, no son atribuibles a COVID-19, pero que quizás se deban a padecimientos que no se pudo atender de forma adecuada, precisamente por la pandemia. Es decir, la cifra de muertos es inexacta, en realidad ronda los 200 000. Esto es muy lamentable, pero se queda muy corta esa palabra. En las conferencias de prensa de la Secretaría de Salud dicen, muerte, seguida de la palabra, lamentable, como si eso arreglara algo. Más que lamentarnos, necesitamos tomar acciones para frenar esta cantidad de muertos que tenemos en el país. Y si hay acciones concretas que deben tomarse. Por delante tenemos meses complicados, que podrían estar teñidos por una tragedia sin precedentes en el país, que son los de invierno. En esta época del año nos golpearán muy duro la influenza y los virus invernales estacionales. En segundo lugar, en Europa están en el apogeo de una segunda oleada. La primera oleada la controlaron muy bien, a diferencia de nosotros, pero esta segunda ola es más acentuada que la primera. Recordemos los escenarios catastróficos que veíamos en Italia, Francia y España, entre febrero y abril de 2020, pues lo que les está pasando ahora es peor. Tienen un mayor número de casos diarios registrados, mientras las muertes se comportan de distinta manera en cada país. Y solo es cuestión de tiempo para que sus hospitales vuelvan a saturarse y empiecen a aumentar sus índices de letalidad. Y eso es lo que viene para acá. Cuando esto ocurrió en Europa la primera vez, enseguida llegó a México y nos afectó. Sin embargo, a nosotros nos toca en peores condiciones, porque en Europa por lo menos habían logrado controlar la primera oleada. En cambio, en México nos hemos eternizado en una curva que nunca ha descendido, una epidemia que jamás se ha logrado controlar. El invierno para nosotros augura más sombrío que para los países europeos. Entramos en un repunte franco desde septiembre de 2020, algo de lo que Arturo Erdeli, otros científicos y miembros de la comunidad médica y yo hemos estado alertando desde marzo sin parar. Hemos alzado la voz para advertir sobre lo que vendría en el invierno. Pero todos nuestros señalamientos, críticas y súplicas han caído en oídos sordos de las autoridades. Nadie caerá bien. Para el invierno, después de esto, mucho menos los políticos. Quienes todavía piensen que las cosas volverán a la normalidad después de esta pausa, no han terminado de comprender la magnitud de la catástrofe que representa esta pandemia. Nos rebasa a todos. Muchos, muchísimos políticos caerán, habrá estructuras gubernamentales y sociales que jamás volverán a ser las mismas, y el sufrimiento humano será extenso y rampante, no sólo por la pérdida de vidas humanas a causa de la enfermedad y su consecuente impacto psicosocial, sino también por el profundo efecto negativo que tendrá sobre la economía global, que, sin duda, durará mucho más que la pandemia misma. Algunos expertos ya señalan que este evento será un hito en nuestra sociedad. Se ha sugerido incluso aludir a las personas nacidas durante esta pandemia como la generación C, de coronavirus, cuyas vidas se verán moldeadas por los acontecimientos que estamos viviendo y por las decisiones que como sociedad tomemos en estos momentos. Para los que se preguntan si esta pandemia será un evento de extinción masiva del ser humano, la respuesta clara es no. Vendrán tratamientos y vacunas, mejores formas de diagnosticar la enfermedad y de detectar a las poblaciones inmunes y susceptibles, y se establecerán estrategias preventivas eficaces para controlar el contagio. Pero este virus estará entre nosotros durante los siguientes años. Sin embargo, al igual que la peste bubónica, la viruela, la sífilis, la lepra y tantas otras enfermedades infecciosas que en su momento fueron devastadoras para la humanidad y que hemos podido controlar, también esto se controlará. Sin duda. Mientras llegamos a ese punto, no se puede subestimar la trascendencia que tendrán las decisiones que se tomen ahora, durante la pandemia, en las vidas de los que seguirán aquí un rato más y, quizá más importante, en las de la posiblemente llamada generación C y las que le sigan. Ojalá muchos funcionarios caigan y haya algún tipo de castigo para quienes no cumplieron con su Tarea. Pero ahora todos los esfuerzos deben estar concentrados en salvar vidas. Los errores de La OMS Para ser justos con López-Gatell, no podemos hacer la vista gorda con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la cual, desde que decidió ignorar su propia alerta difundida en 2019, poco antes del primer brote en Buan, mediante el informe titulado Un mundo en peligro, no dejó de cometer errores, algunos de ellos negligentes, incluso criminales. Veamos. En septiembre de 2019, la OMS difundía Un mundo en peligro. Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias, elaborado por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación. Esta comisión independiente, cofundada en 2018 por el Grupo del Banco Mundial y la OMS, retoma el trabajo del equipo de tareas sobre las crisis sanitarias mundiales y del grupo de alto nivel sobre la respuesta mundial a las crisis sanitarias, establecidos por el Secretario General de las Naciones Unidas a raíz de la epidemia de ébola que sacudió a parte del continente africano entre 2013 y 2016. En caso de que no lo recuerden, vuelvo a citar la primera parte del documento, nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, somamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi 5% de la economía mundial. Da miedo el grado de coincidencia que esta alerta tenía con la actual pandemia. Quienes firmaron el prólogo del documento fueron Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega y exdirectora general de la OMS, y el Abjas S.Y., secretario general de la Cruz Roja Internacional, ambos en calidad de copresidentes de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación Ante Crisis Sanitarias. Entre otros miembros de la Junta se destaca el epidemiólogo Anthony Fauci, a esta altura viejo conocido nuestro, por sus discusiones con Trump sobre el manejo de la pandemia en Estados Unidos. El mundo no está preparado, terminaba el prólogo del informe, en el que se vaticinaba una pandemia global que provocaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizada. Se predecía, como es lógico, que los sectores vulnerables serían los más golpeados por la pandemia y que esta enfermedad, o grupo de enfermedades, se vería extendida por variables como el crecimiento demográfico, la intervención del hombre en el medio ambiente, el cambio climático, la urbanización exagerada y, los incrementos exponenciales de los viajes internacionales y la migración. También decía, en relación con pandemias del pasado, como la gripe AH1N1 y el brote de ébola, que, durante demasiado tiempo hemos permitido que se suceda un ciclo de pánico y abandono en las pandemias. Prodigamos esfuerzos cuando surge una amenaza grave y nos olvidamos rápidamente cuando la amenaza remite. Ha llegado el momento de actuar. ¿Les suena todo esto? Bueno, antes de empezar a enumerar los fallos subsiguientes de la OMS debo ahondar en qué es esa organización. Se trata de un organismo sobre el que recae mucha responsabilidad, pero que tiene realmente muy poco poder, a diferencia de otros organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, la OMS, que es un cuerpo especializado dependiente de las Naciones Unidas, no puede sancionar o retener a sus miembros. Su presupuesto anual en 2019 fue de 2,000 millones de dólares. Puede parecer muchísimo, pero en la práctica es menor que el de muchos hospitales universitarios británicos. Sostenía en abril de 2020 el periódico de ese país, The Guardian. En resumen, es una entidad que no solo se ha visto desprovista de poder y recursos económicos, sino que su capacidad de dirigir una respuesta internacional a una pandemia, no existe. Ha dicho al citado periódico Richard Horton, editor de la prestigiosa revista médica The Lancet. Ahora volvamos a enero de 2020. Yaguan había sido golpeada por el nuevo virus. El 12 de enero, China le compartió al mundo la secuencia genética del SARS-CoV-2, aunque, según el citado documento, la gestión de la pandemia en México fue necesaria la intervención de la OMS para que ocurriera. Bien por la OMS, pero se tardó hasta marzo. Para dar el pitazo, mientras que en Europa los hospitales ya estaban desbordados desde finales de febrero. De acuerdo, no tiene poder ni recursos, pero su vocecita débil apenas se escuchó. No podían haber hecho un esfuerzo mayor. ¿No podrían haber declarado la pandemia al menos un mes antes de lo que lo hicieron? ¿Cómo se puede explicar que la OMS, cuya Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación prácticamente vaticinó el advenimiento de COVID-19 e hizo las gestiones necesarias para que el cerrado gobierno chino compartiera la información genómica del virus, se haya tardado tanto en declarar la pandemia? No creo que tengamos la respuesta, pero sigamos con esta cadena de desafortunados errores que fue cometiendo, uno detrás del otro, esta organización. En ese sentido, no se perdona pero se entiende un poco esta descoordinación y aparente falta de comunicación entre quienes prepararon el citado informe y la burocracia de la OMS. Lo que resulta imperdonable es que la OMS, cuyo nutrido personal cuenta con infinidad de médicos y científicos, recomendara, en su guía emitida el 6 de abril, la utilización de cubrebocas al personal médico que atendía a pacientes sospechosos de estar infectados con COVID-19 o que tenían tos. Tras bambalinas, la OMS observaba las compras de pánico en muchos países europeos y también en Estados Unidos, y por miedo a dejar desamparados a médicos y enfermeros. Los primeros en sufrir la escasez de cubrebocas y otros elementos de protección personal, emitió esa directriz errónea. Desde el principio debió dictaminar que, todos deben usar cubrebocas. Eso lo sabemos desde la pandemia de 1918. Y si había escasez, como de hecho la hubo, recuerdan esos memes con gente acaparando papel de baño y en los que se recordaba que el COVID-19 daba una infección respiratoria y no diarrea, la OMS. En lugar de desinformar, tenía que publicar y difundir guías que explicaran cómo confeccionar cubrebocas caseros, con tres capas para retener la mayor cantidad de partículas posible. ¿Acaso no recuerdan esas imágenes de algunos hospitales europeos? ¿Con máquinas de coser en las que se elaboraban estos instrumentos? Afortunadamente, el organismo internacional rectificó unas semanas después, en mayo, aunque de una forma con la que intentaba cubrirse las espaldas. La redacción de la nueva directiva estaba plagada de, tendría, sería, cierto beneficio, si algunas poblaciones. Era una guía cobarde, que intentaba rectificar el daño ya hecho, pues para entonces ya teníamos una pandemia global a todo lo que daba. Si la OMS no hubiera mal informado en su momento, mucha gente podría haberse salvado de la infección al portar un cubrebocas. Y aquí tampoco hay diferencias entre la OMS y el equipo de López-Gatell, una vez que afirman algo que evidentemente es erróneo, desdecirse les resulta imposible. Aunque esté en juego la vida de millones de personas, ni mencionemos el bodevil que el organismo protagonizó en junio, cuando una serie de declaraciones públicas contradictorias por parte de algunos funcionarios de la OMS no lograron aclarar lo que para entonces ya era un hecho. Comprobado, las personas asintomáticas sí contagiaban. Y vaya que lo hacen. Solo ella. Muchos hablan de los errores de López-Gatell, pero pocos lo hacen de los errores, y también aciertos, de Claudia Seinbaum, la jefa de gobierno de Ciudad de México. En relación con el manejo de la pandemia, la física e ingeniera, que también es investigadora de la UNAM, ha tratado de hacer las cosas mejor que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Ha implementado medidas sencillas, mínimas, las cuales, para las dimensiones de esta tragedia, deben ser reconocidas pero no aplaudidas. Hablo, por ejemplo, del cubrebocas. Seinbaum se lo puso desde el inicio de la pandemia. De hecho, es una de las pocas dirigentes en México que lo ha usado consistentemente en público. Solo se lo quitó una vez ante las cámaras, cuando estaba frente al presidente de la nación. Mal hecho. Pero, ante la indolencia y el cinismo de López-Gatell, estamos frente a una funcionaria que se ha tomado mucho más en serio su vocación de servir a la sociedad. En lo que no. Ha tenido éxitos Seinbaum es en implementar las medidas necesarias para lograr la contención de los contagios. Ha procurado aumentar la capacidad de pruebas diarias, pero con resultados insuficientes. Es necesario notar, sin embargo, la diferencia fundamental entre las acciones de Seinbaum y de López-Gatell, ella sí ha tratado de hacer algo, ha hecho algo, mientras que él se ha preocupado solo por reportar cifras sin haber jamás asentado, propuesto o proporcionado estrategia alguna para el control de la crisis. Ella ha actuado, mientras que él solo ha hablado. Se dijo en mayo de 2020 que se aumentaría el número de pruebas de 1000 a 2700 diarias. Para junio, en Ciudad de México se realizaban en promedio unas 2.500 pruebas al día. En los siguientes meses, el promedio aumentó hasta un promedio que rondaba las 3.500 en septiembre. Hubo nuevos aumentos y entre octubre y noviembre se llegó a las 4.500 y 5.500 pruebas al día. A finales de noviembre se introdujo la realización de pruebas rápidas de antígeno gratuitas disponibles en kioscos distribuidos en diferentes puntos de ciudad. Con esto, el número oficial de pruebas diarias realizadas, PCR y antígeno, se disparó dramáticamente a más de 10.000. A la fecha, se realizan en promedio entre 12.000 y 13.500 pruebas diarias. Lo que es evidente es que en Ciudad de México ha existido un esfuerzo sostenido por ampliar el número de pruebas diagnósticas que se realizan a la población. Eso debe ser reconocido. El problema es que se inició con un número de pruebas demasiado bajo. Se aumentaron las pruebas, pero siempre fue insuficiente para medir con claridad el tamaño de la epidemia. En pocas palabras, se ha ido corriendo siempre detrás del virus. Nunca se ha estado delante de él. Y como dije antes, en eventos de este tipo, si el patógeno se nos adelanta, perdemos todas las veces y el perder se paga con vidas humanas. ¿Y cuándo se sabe que se están haciendo suficientes pruebas? Alrededor de una prueba por cada 1.000, habitantes a la semana o más. Si además, al hacer ese número de pruebas se registra un índice de positividad menor a 5%. Se puede concluir que el problema está relativamente bien controlado. Si esto se sostiene durante un tiempo, la positividad tenderá a disminuir a medida que la dispersión de contagios se vaya conteniendo. En Ciudad de México, con una población de alrededor de 9 millones de habitantes y una positividad que se ha mantenido sostenidamente por arriba del 40%, se han realizado en promedio entre 2.000 y 13.500 pruebas diarias sin seguir una estrategia efectiva de rastreo de contactos. En 10 meses no se ha podido controlar el problema. ¿El problema es el número de pruebas? Sí, pero no es el único problema. La crisis se vuelve cada día más complicada y cada vez es más difícil controlarla. Pero la base, el fundamento de lo que conduce al control, sigue siendo la misma. Testeo, rastreo de contactos y aislamiento de casos positivos. Hubo un intento por parte de la ciudad de hacer un rastreo de contactos de personas infectadas mediante mensajes SMS. No dio resultado, porque la gente no respondía a los mensajes. Ahora, la jefa de gobierno capitalina ha implementado los códigos QR en locales comerciales formales, que tampoco están teniendo el éxito. Esperado. Si me pareció una muy buena idea la instalación, en algunos puntos de Ciudad de México, de kioscos para pruebas rápidas de antígeno. Son económicas, fáciles y rápidas de implementar. Pero hay un detalle técnico que está arruinando ese esfuerzo. No se está tomando en cuenta la recomendación de la FDA y del laboratorio que fabrica la prueba. Considerar que en pacientes asintomáticos el índice de falsos negativos es elevado. La solución sería corroborar el resultado con otra prueba entre 3 y 5 días después o con una prueba de PCR. La gente que acude a estos kioscos para hacerse la prueba rápida y encuentra que el resultado es negativo no se hace un segundo testeo. En realidad, se hacen unos pocos PCR confirmatorios solo 636 para los 70-099 casos positivos asintomáticos, según datos del 7 de diciembre de 2020. Al no hacerse doble prueba, no sabemos si sus resultados son falsos negativos. Y esto es un problema potencialmente grave. Si lo son y su testeo ha dado un falso negativo, acabas de hacer que un enfermo que no presenta. Si hay síntomas, vaya con más confianza que nunca a infectar a todos sus conocidos. Medio negativo, va a gritar a los cuatro vientos, mientras contagia a su familia, colegas de trabajo y amigos. La politización de las vacunas. Misión cumplida, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, el 8 de diciembre de 2020, al comunicarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cumplió con la orden que el mandatario dio, que México fuera uno de los primeros países en contar con la vacuna para el SARS-CoV-2. A ver, a ver, momento. ¿Misión cumplida? Le llaman, misión cumplida, al posible arribo de 250 000 dosis de vacunas que solo beneficiarían a 125 000 personas, la vacuna que llega es la de Pfizer, que se aplica en dos dosis, en un territorio que cuenta con alrededor de 129 millones de habitantes? Una vez más, las autoridades de nuestro país sobresimplifican el tema de la vacunación, así como han banalizado un asunto tan complejo como la actual pandemia. Esta parecía una oportunidad única para que el gobierno se reivindicara un poco, poco, pero de nuevo ha prevalecido el discurso demagógico hueco y la incompetencia. Primero, las vacunas aún no habían llegado a México. En el anuncio del 8 de diciembre, EBRAR deslizó que llegarían entre diciembre y enero de 2021. Por otra parte, se anunció que se destinarían 200 millones de pesos a la compra de vacunas. Pero en el presupuesto federal, que se aprobó en noviembre de 2020, no se asignó ninguna partida presupuestaria a este rubro. ¿Con qué dinero se hará frente a este gasto? En cualquier caso, exclamar, misión cumplida, con tan solo dos 500 dosis lo sentí como un insulto. ¿Será tan obtuso EBRAR como para creer que alguien además de López Obrador aplaudiría su gesto de autocongratulación? Tal vez solo le hablaba al presidente. Eso podría ser. Las vacunas representan un avance extraordinario en la lucha contra la pandemia, pero debemos tener claro que no son un milagro ni un remedio mágico. Es muy importante que esto se entienda, porque los políticos nos mienten manipulando hacia un lado los temas cuando creen que les favorece y hacia otro cuando les afecta. En México, como en muchos otros países, el tema de las vacunas se ha politizado al grado de que ahora son los políticos quienes nos anuncian si una vacuna va bien o va mal en los ensayos clínicos. ¿Cuándo en nuestro país se había escuchado que los presidentes hicieran este tipo de anuncios? ¿Y cómo diablo sucede que un secretario de Relaciones Exteriores, un canciller, haga este tipo de anuncios? ¿Por qué no lo hizo López-Gatell, al que además le gustan tanto los reflectores? Las compañías farmacéuticas necesitan pasar sus vacunas por el escrutinio de la comunidad científica y publicarlo en las revistas científicas adecuadas, para entonces recibir aprobación. En este momento las vacunas que se están distribuyendo en el mundo cuentan sólo con aprobaciones para uso de emergencia. Mientras continúe así, seguirán las restricciones. Para su distribución y compra-venta. Aquí lo que sucede es que los políticos utilizan el tema de las vacunas. Es para decir que, de alguna manera, ellos van a proveer a su pueblo con una solución mágica a la pandemia. Eso es una farsa. Tener una vacuna es muy distinto a tener una población vacunada. Esto último requiere una sofisticada logística de meses, incluso años. Ahora, con una vacuna, si se puede hablar de inmunidad de rebaño, es decir, una población inmunizada por medio de la vacunación. Y se los recuerdo, se necesita que 70% de una población esté vacunada para que ésta tenga protección comunitaria contra COVID-19. ¿Cuándo ocurrirá que 70% de los mexicanos puedan estar vacunados? La solución no va a venir rápido. Es muy probable que la meta de cobertura ocurra hasta entrado el año 2022. Hasta entonces, seguiremos viviendo en estado de alerta por la pandemia y debemos continuar cuidándonos y protegiendo a las personas que nos rodean del contagio. Eso es lo único que realmente tenemos a nuestro alcance en este momento. Para evitar la propagación del virus y la muerte de las personas. Ahora, volviendo al anuncio de Ebrard. Analicemos la información. El 8 de diciembre, Ebrard anunció que la vacuna es un derecho universal para todos los mexicanos y que se estaba, en vísperas, de que esto fuera una realidad. ¿Pero cómo hará Ebrard para que esas 250 000 dosis alcancen para los 128 millones de habitantes? Solo él lo sabe. Misión cumplida. No parece que se tenga claro todavía siquiera cuál es la misión. Se ha elaborado un esquema con lugares de aplicación de vacunas en Ciudad de México para 107 500 personas y en el estado de Coahuila. ¿Coahuila? ¿Y por qué no Oaxaca? ¿O Chiapas? ¿Tlaxcala? Nadie en el gobierno ha explicado por qué Coahuila. Es lógico que Ciudad de México fuera uno de los blancos de vacunación para el personal de salud, al ser el sitio que concentra la mayor cantidad de casos de infecciones y defunciones en todo el país. También me parece lógico, justo e indispensable que en nuestro país se haya decidido vacunar primero al personal de salud. Que de hecho son los que están más expuestos al virus, mientras que en Reino Unido se priorizó a los adultos mayores. Debe ser prioritario cuidar a los que están cuidando la salud de los demás, quienes tanto han perdido y sacrificado durante la pandemia. Ahora esperemos que realmente se siga ese esquema de prioridades. Sería lamentable enterarnos que algún funcionario de alto nivel con funciones de escritorio recibiera la vacuna antes que algún médico, enfermera, camillero o auxiliar que trabaje en un hospital COVID. Quedan interrogantes en el plan presentado. Es demasiado escueto y general. Carece de especificidad en prácticamente todos los rubros, tiempos, costos, logísticas, tipos de vacunas, cuántas, cuándo. Tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad otorgada por las vacunas. Sólo el tiempo nos dará la respuesta. Otra cuestión es que las vacunas no han sido probadas en menores de 16 años y en algunas poblaciones vulnerables quedarán excluidos de recibir la vacuna. Mientras que muy lentamente la vacuna vaya, con el paso del tiempo, armando esta red de protección que abarca a 70% de la gente para crear, ahora sí, la inmunidad de rebaño. ¿Estos menores serán los nuevos propagadores del virus? Hay otra cuestión que ha mencionado el doctor Anthony Fauci. Aún no se sabe si quienes sean vacunados seguirán transmitiendo el virus. Porque una cosa es que la persona vacunada ya no padezca efectivamente la enfermedad, pero todavía falta mucho tiempo y pruebas para saber si puede o no seguir propagándola. Por el momento, la vacuna en México continúa siendo un sueño a largo plazo. Esperemos que en el corto y mediano plazo comencemos a atestiguar avances que nos permitan ver una luz al final de este largo camino. Si el virus SARS-CoV-2 nos ha enseñado algo, es que no debe subestimarse. Por lo pronto, lo único que podemos hacer es ser pacientes y actuar con prudencia. Por nosotros, por nuestras familias, por los médicos y los trabajadores de la salud, por los que no pueden quedarse en casa, por la población en general, debemos permanecer lo más aislados y separados como no sea posible, y realizar a conciencia todas las acciones probadas que podamos, para evitar contagiarnos y contagiar a otros. Vendrán tiempos mejores. Volveremos a abrazarnos, a reunirnos y a sonreír juntos. El sentimiento de angustia e incertidumbre irá pasando. Recogeremos los pedazos y volveremos a construir lo que se haya roto. Paciencia. Encontrémonos aquí del otro lado.